Bueno, y en Cabo Cañaveral, miles de personas se han dado cita a través del lanzamiento de Artemis I. La Luna volverá a ser pisada por el hombre, mejor dicho, por una mujer, que es lo que se pretende que sea la primera persona que vuelva en este regreso a la Luna. Nos da más detalles de esta misión, Ada Monzón. El lanzamiento de la misión Artemis de NASA fue exitosa. Ahora ya la cápsula lunar está libremente fluyendo a través del espacio a una velocidad de más de 10.000 millas por hora y está en ruta a la Luna. Este evento se dio precisamente a las 1 y 47 de la madrugada hora del este de Estados Unidos. Antes de eso hubo mucha preocupación, puesto que ocurrieron dos situaciones que parecían impedir el lanzamiento. Uno de estos fue un escape serio de hidrógeno en la parte inferior de la torre de lanzamiento, una manga y válvula que conectaba al cohete y también hasta un switch de Ethernet que también dio problemas y no había comunicación con el área del radar y eso pues ya era una violación a los criterios de despegue. Pero finalmente se pudieron resolver todo lo que las personas que estaban en el cuarto de control dieron su aprobación para el lanzamiento y de esta forma a los 10 minutos se pudo comenzar el conteo regresivo hasta que finalmente se dio ese despegue. Para TV Canarias, esta es su meteoróloga Ada Monzón. Pues de nuevo, Objetivo la Luna. Después de varios intentos fallidos, la Agencia Espacial, como ven, conseguía lanzar con éxito el que dicen es el poeta más potente de la historia. En el programa participan también científicos españoles. El objetivo es que el ser humano vuelva a pisar la Luna a finales de esta década. Todo un hito con el que nos despedimos hoy. Se quedan con Ponte al Día. Nosotros volvemos a partir de mañana a las 11 de la mañana en esa cita que tienen como cada día con Atlántico Noticias. ¡Feliz día! ¡Feliz día!